En dejar nuestro mundo y querer olvidarlo Se te ve decidida, que no quieres pensarlo Te encuentras herida y te duele aceptarlo Si tú te fueras, si tú me escucharas Si a pesar de todo, tú me perdonarás y me perdonarás Si no te marcharas, si tú me perdonarás Y que yo aún te amo Si no te marcharas, si tú no te fueras Si no te marcharas, si tú no te fueras Si tú no te fueras, si tú no te quieras Compréndeme, soy humano, no te quise hacer daño Si no te fueras, si tú no te fueras Si no te marcharas, si tú no te fueras Si no te marcharas, si tú no te fueras Si no te marcharas, si tú no te fueras Si no te fueras Si no te marcharas, si tú no te fueras